La Corte Suprema llamó al Congreso de la Nación a legislar sobre los embriones crioconservados que no han sido implantados. Esto sucede porque hay una pareja, dos personas que han decidido desechar tres embriones. Lo que la Corte hizo fue ratificar fallos de instancias anteriores en donde se había dicho que si aquellas personas que aportaron los gametos para crear el embrión no tenían voluntad de seguir crioconservándolo y tampoco la empresa que los crioconservaba tenía voluntad de seguir crioconservándolos, se tenía que respetar la voluntad de estas personas y destruir los embriones. Esto fue lo que la Corte Suprema de Justicia ratifica, lo resuelto en instancias anteriores. Y también la Corte recuerda que cuando se sancionó el Código Civil y Comercial en el año 2015 hay una cláusula transitoria del mismo que estableció que los embriones no implantados crioconservados son merecedores de una protección especial a través de una ley que debía sancionar el Congreso. Como tantas cosas que suceden en Argentina, desde 2015 a la fecha han pasado ya nueve años y el Congreso no ha sancionado ninguna ley. Por eso la Corte, en el marco de esta causa, la resuelve como los términos que recién manifesté y a su vez exhorta al Congreso para que sancione una ley que establezca cuál es el marco general de regulación y de protección de los embriones no implantados. Que claramente nunca pueden tener el mismo estatus que el embrión que se implanta y que comienza el proceso de desarrollo hacia el nacimiento. Pero la Corte le ha recordado al Congreso la mora, la omisión en sancionar esta ley y ha dictado en este punto una sentencia exhortativa, que es una sentencia de pedido, de solicitud, de puesta en alerta al Congreso de la Nación para que sancione una ley de estas características.